Comenzamos en la ciudad del día de hoy, un podador de árboles perdió la vida después de que fuera electrocutado al sur de Abilene. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la cuadra 2200 de la calle Oakwood Lane alrededor de las 11 y media de la mañana. La policía confirma que Alan James Maxey, de 31 años, falleció en la escena y que otro hombre de 24 años también resultó herido después de que fuese electrocutado, los dos trabajando para una compañía que corta árboles en Abilene. El hombre de 24 años fue llevado al hospital con heridas menores. Los servicios de emergencia estuvieron en la escena por una hora antes de que pudieran llegar al cuerpo de Maxey ya que se encontraba arriba de una canasta en una plataforma móvil rodeada de cables de electricidad activos. La compañía American Electric Power está trabajando para arreglar los cortes de electricidad en el área y también investigarán la muerte de Maxey junto con el departamento de policía de Abilene.